Música La estatumilla está hecha de una aliación de metales Bañados en oro de 24 kilates Mide 34 centímetros Y pesa un poquito menos de 4 kilos Es descrita como un caballero Que sostiene una espada de las cruzadas Que está parado sobre un rollo de película Con 5 agujeros Que representan las 5 ramas originales de la academia Actores, directores, escritores Productores y técnicos Aunque también es creído por algunos Que esto representaba los 5 estudios Más importantes de la época Créanlo o no, la estatuilla fue moldeada Mirando a un latino Ya que en 1928 El director Cedric Gibbons Estuvo a cargo de su creación Siendo convencido por su futura esposa Para que el también director y actor mexicano Emilio el Indio Fernández Posara desnudo para ella Medio a bandida la muchacha Desde su creación en 1928 La estatuilla ha mantenido su look A no ser por unas modificaciones menores En la base Y el único momento en que no se entregaron Estas estatuillas fue durante la segunda guerra mundial Cuando se hicieron de yeso En apoyo a las tropas Siendo reemplazadas por las normales Cuando acabó la guerra Este verano No te pierdas el Summer Off de Zellman Descuentos de hasta un 50% Y si buscas camisas, bermudas, shorts, pantalones, remeras, suéteres, saco sport y mucho más Te lo llevas con un 2x1 Si, pagas una prenda y te llevas dos Una oportunidad única Encontranos en todos los locales de Montevideo Portones y Punta Carreta Shopping Andes Esquina Colonia Y en Punta del Este 31 y Gorlero y Punta Shopping Zellman, lleva lo que va con vos Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.